hola hola qué tal amigos y amigas cómo están todos ustedes cómo se encuentran bienvenidos sean a este canal historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero bueno pues el día de hoy en este vídeo todos nosotros estaremos pues viendo las rebajas estaremos viendo los descuentos las promociones que hay en celulares en telefonía amigos en celulares de distintas marcas de distintos modelos muy chidos 2020 quiero que me acompañen a lo largo de este vídeo vamos a ver pues cómo está el buen fin en celulares comencemos bueno pues vamos a iniciar viendo teléfonos de la marca xiaomi xiaomi pues es una marca de celulares que ahorita está teniendo una muy buena importancia debido a la cantidad de teléfonos pues bastante potentes con muy buen rendimiento a pues a muy buen costo amigos teléfonos pues que cumplen con las características de calidad precio y bueno pues podemos ver que este es el modelo mi note 10 light de xiaomi el cual viene pues en sus tres colores que son blanco negro y morado morado nebula entonces aquí este es otro modelo el cual es el redmi note 8 el redmi note 8 pues ha sido pues muy vendido ha sido pues muy comprado por distintos por varios usuarios este teléfono pues cumple con muchas características y pues está barato amigos ahorita xiaomi tiene descuentos en los teléfonos tiene pues trabajas en cada uno de sus equipos y además cada equipo viene ya sea con unos earbuds de regalo que son unos audífonos inalámbricos o ya sea que también vengan con los audífonos y un reloj de los propios de aquí de xiaomi pues están muy padres los teléfonos son teléfonos inteligentes que pues les dura mucho la batería vamos a ver aquí este otro que es el redmi 9c y este pues también está rebajado de 4 mil 699 a 3 mil 999 pesos y este lleva de regalo un pequeño reloj el cual le llaman smart band ese relojito pues es digital es táctil casi prácticamente todos los teléfonos de xiaomi pues tienen muy buen procesador tienen muy buena memoria ram una muy buena cámara son teléfonos que responden muy rápido a cuando uno los toca cuando pues uno se encuentra realizando distintas actividades o distintas tareas en cada uno de estos equipos este es el mismo es el redmi 9c nada más que cambia en color están muy padres están pues muy buenos estos teléfonos de xiaomi y ahorita con este buen fin pues no se diga también xiaomi pues vende otro tipo de artículos inteligentes como lo son cascos como lo son sombrillas como lo son lámparas es momento de ver teléfonos samsung estos teléfonos samsung se encuentran pues en el suburbia y el suburbia pues tiene buen fin en los celulares ahorita está bonificando el 20 por ciento de el costo de cada teléfono de el costo de cada celular es el 20 por ciento que suburbia está bonificando pues lo regresa lo devuelve pues ella sea en ropa ya sea en algún bolso ya sea pues en lo que uno quiera canjearlo dentro pues de las mismas tiendas suburbia ese dinerito pues se tiene que utilizar para comprar artículos dentro de suburbia artículos de distintas marcas samsung xiaomi y de todas las marcas se encuentran estamos aquí viendo esta tableta la cual es la galaxy s 4 tableta galaxy s 4 y también pues está rebajada hay para los niños que pues requieren hacer sus tareas que ahorita pues están tomando clases en línea una buena tableta samsung pues le sirve bastante porque son muy rápidas tienen una muy buena cámara tienen una muy buena recepción de señal entonces pues sirven muy bien para todo estudiante estamos viendo pues los teléfonos de la marca apple los cuales son pues el modelo 7 y ahorita estos puedes teléfonos también están rebajados están en cinco mil quinientos noventa y nueve pesitos en las tiendas de movo estas son pues las tiendas de movo y podemos ver que tienen una amplia variedad de modelos una amplia variedad de celulares los cuales algunos son nuevos y otros son semi nuevos voy a pasarme del otro lado para ver estos otros modelos de celulares los cuales son huawei huawei pues ahorita está sacando muy buenos teléfonos que tienen pues muy buena cámara sacan muy buenas fotos hacen pues muy buenas tomas aquí podemos ver que se encuentra lo que es el huawei de 9 s 9 s pues también está rebajado teléfonos que pues no dañan tanto a la visión teléfonos pues inteligentes teléfonos muy padres continuamos viendo más amigos estos son pues modelos de samsung este es el galaxy a 01 y podemos ver lo que está en 2 mil 999 pesos también ya con el descuento un poco más que estamos aquí observando son teléfonos de la marca Motorola podemos ver que se encuentra el G8 Power el G9 Play el G9 Plus el G8 normal y pues de todos los modelos para los distintos gustos de cada persona para las distintas necesidades ahorita pues Motorola también está sacando muy buenos teléfonos ahorita la competencia en celulares pues está muy reñida cada marca está sacando pues muy buenos equipos los cuales pues duran bastantes años claro dependiendo el uso y algunos son resistentes al agua a rayones a salpicadoras y a todo lo demás aquí podemos ver el Motorola One Hyper el Motorola E6S y demás continuemos viendo más modelos en descuento ahorita con el buen fin ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora amigos estamos pues en las tiendas oficiales de Samsung y Samsung pues también tiene descuentos en cada uno de sus aparatos, en cada uno de sus electrónicos. Aquí me encuentro viendo pues esta tableta la cual es Galaxy Tab 7 Plus y como les mencioné hace unos minutitos las tabletas pues muy buenas para todo estudiante, muy buenas pues para toda persona que esté realizando sus estudios. Aquí vemos pues más modelos de celulares los cuales pues son los Galaxy A50, Galaxy A51, Galaxy S20. Está también ya disponible el nuevo teléfono que salió que es el Note 20 Ultra, un teléfono pues bastante potente, es Samsung Galaxy Note 20 Ultra y pues también tiene descuento. Amigos deseo que este video les haya gustado, hemos visto distintos celulares de distintas marcas que pues tienen descuento con el buen fin. Gracias por su atención, compartan este video con más personas para que estén informadas. Yo soy su familia en cada quien calaquinero, hasta pronto.